bienvenidos un día más a hitman absolution continuamos con el agente 47 ayer recuperó sus pistolas duales esas pistolas míticas de él con la mar con bueno que están hasta grabadas no hay en el metal continuamos jefe verde tenía razón está en home en dakota del sur y la chica no estaba con él muy bien chicos escuchar voy a dar luz verde a esta operación quiero la cabeza de 47 en una bandeja cuanto antes jefe no crees que nuestra prioridad ahora mismo debería ser recuperar a la chica primero neutralizaremos al elemento ajeno que ha iniciado este lío seguro que él sabe dónde está si pillamos a 47 tendremos a la chica no podemos cagar la hora es hora de enviar a las santas las santas suena bien a que suena bien ah vale vais a ver mira dónde está lenny ¡Vaya! A estos tíos se les puede matar desde aquí, ¿vale? Hace pam pam Y el poli se... bueno, pues está ahí un poquito, pero bueno, hace pam pam Entras por aquí rápidamente Y ya está Podemos hacerlo si queréis Encima ya tengo hasta la puerta abierta Ah, y ya se han movido Ahora ya no Ahora ya toca matarlos como... Vamos a ir por el de la derecha, va Vamos a ir por el de la derecha, va David Leblon Proma que todas estas zonas son restringidas Y... Oye, no me parece una mala idea, eh Vale ¿Qué? 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 Hay que darse prisa Vale Vale El tío volverá, ¿eh? Este sitio es perfecto para empujarlo Vale, estoy pensando que en vez de estar esperando Verás Esto se puede hacer más rápido Esta es la cosa cada vez, ¿sabes? Cuando te vas jugando una y otra vez el nivel Al final te lo sabes todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, sabemos que este tío se va a apoyar ahí ¿Qué pasa? Que venimos aquí Ya venimos aquí Apoyamos ¿Lo ves? Y ya tenemos Ya tenemos el fichaje hecho Porque ya tenemos esto aquí Esto Que... Sí, podemos hacerlo, ¿no? Lo vamos a esconder ya Esto no lo voy a estar haciendo siempre Pero esta vez sí Porque yo qué sé No quería tardar ¿Sabes? A lo mejor A lo mejor tarda cinco minutos En volver a la posición esta Para empujarlo Entonces ¿Sabes? Casi que Prefiero Reiniciar Que no hayamos hecho nada Y ahora el tío vendrá Y cuando venga ¡Pum! Empujón Uno caído Fuera Y ya quedarán dos Les está costando, ¿no? Ah, mira Ya se separan Ahora nos quedamos aquí Como estaba el otro tío Estos son los amigos de Lenny Por eso Por eso se lo quieren cargar ¿Sabes? Por eso El agente 47 se lo quieren cargar Ahora ¡Pum! Creo que son pirañas Lo que había Ah, no Es petróleo Bueno, ya está Entonces, ¡pum! Ahora ese Está ahí arriba Pues ese Debe haber una forma 100% De subir ahí arriba Cuidado, ¿eh? Con el poli Ahí arriba Se podrá subir De alguna forma Ya sea por aquí Que por aquí no se puede Seguro que aquí hay un piso Por arriba Que te sube arriba Que no se qué Lo siento Hemos cerrado Tal vez para siempre Tendrás que hacer tus compras En otra parte ¿Ves? El tío este ¡Pum! Claro Aquí ya sé que no puedo Echar para atrás Porque es lo que hay ¿Sabes? Déjalo ya Ah, pues me dejan pasar ¿Eh? ¿Veis aquí qué pasa? Que puedes encender el gas Por ejemplo El tío cuando venga A fumarse un cigarro ¡Pum! Explotará O sea Que es lo que vamos a hacer Básicamente Luego encima tienes aquí Vale Este ya lo dejamos Me guardo el detonador Que buen día hace Agente Y ese Y ese pues ya En el momento que suba A fumarse el cigarro Explotará Ahora por el de arriba El de arriba Está acompañado Por alguien Pero bueno En principio No debe dar problemas Está todo lleno de polis Es increíble Vale Punto de control activado Ahora para subir aquí arriba Pero es por aquí ¿Eh? ¿Estás seguro De querer hacer esto? ¿Qué es de aquí? El otro está subiendo Para arriba Ah, y este ha bajado Pero bueno Mira Este baja Ah, escondrése Comiendo Dunus Increíble Poli Poli total ¿Eh? Este igual También se puede encender Pues Por lo visto Morde un civil Vaya Me alegro mucho De tenerte por aquí Espérate Porque viene uno Que viene aquí ¿Eh? Que casualidad Tío Ah, no No viene aquí Vale Ya nos podemos dar prisa Ya Ah, eres el chico nuevo ¿Verdad? De la gran ciudad No es así Y ya está A ver Nos hemos cargado un civil Por lo visto Supongo que sería la señora Que está abajo La explosión La tiro Que es bastante grande Entre el gas y todo Muy probablemente Pero bueno No ha sido limpio total Pero ya ha estado muy bien Para no acordarme Y tal Y simplemente hacer Lo que iban pidiendo Hombre Fíjate Pim pam Y ahora viene La Ah La barbería Te conozco de algo Del garito de buba Tal vez Aquí te estás cargando Aquí te cargas A todos los colegas Tío A todos y a cada uno Vale Esto es Si la La Bueno La fiesta No es fiesta En sí Pero bueno Un poco el tema De De la De la parrilla Vale Aquí necesitamos ¿Qué es? El cable Con la llave inglesa Vamos Aquí tengo la llave inglesa Si tiramos Morimos nosotros Creo No No Hostia Joder Joder Hay mucho Poli ¿No? Ese que va a ir a la luz Buah Ese se va a freír Tío Mira Vaya Pero si es el serif Del pueblo Llevas tu balita En el bolsillo Ojo Ah Va a Va a Mear Se va a electrocutar Con la Con la Meada Tío Los accidentes Los accidentes Los accidentes Ocurren Uno muerto Queda otro Ah Está el Eni También Está el Eni Aquí También Al Eni No hay que matarlo ¿Vale? Hay que secuestrarlo Creo No es un objetivo Cuando son azules Es que no hay que matarlos Desde aquí arriba se puede matar al tío Sin que se den cuenta ¿Sabes qué deberíamos hacer? Dejar de mirar Dejar de mirar Hay que mantenerlo con vida por ahora Ahora están estos Ah no Pues si no se ha dado Y este ya está sentado Entonces ¿Quién se ha dado cuenta? Tío Nadie Solo se ha dado cuenta Un par Este va a comer de la parrilla Este habría que echarle Este va a comer de ahí ¿Verdad? Mierda Nunca me he dicho nada así de malo ¡Y la ayuda! Somníferos A ver si este sube Debería de subir La verdad No me quejo Me ha desaparecido la botella Ah no Cuidado tío Ah va un poli Entonces nada No me interesa Hola 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 ¿Podría hacer algo de peluquero o qué? Sería muy top Pues no hay nada O sea que De hecho a lo mejor A salir de aquí Bueno no se va a poner a estar prohibido Y encima ahora no me ve nadie Oye oye No toques la pizza La hemos preparado para Lenny Ya sabes Uuuh guapito Al estilo de Chicago Uuuh guapito Uuuh guapito Esto es muy bueno Esto es muy bueno eh Lo de combustible Se ve para la parrilla El problema es que la parrilla Ahora ya no la toca nadie Porque eso es para la otra muerte Para la muerte de la electricidad Que hemos hecho pues ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! Esto... Oye ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué ha sido eso? Tomar por culo Eso sirve Lenny se subirá arriba A dormir creéis Cuando se coma la pizza No lo sé la verdad Por lo visto hay que atrapar a Lenny Si le metemos omníferos Se subirá arriba a dormir O... Está... Está yendo justo a donde El tío ha muerto Con el meao Ah no Pero está entrando No hay que matarlo eh Por eso está en azul Pero hay que atraparlo El otro está ahí con el cadáver Pero mírate Creo que hoy deberías haberte quedado en la cama Es que está solo tío Le podría... ¿Sabes? Ahora ya no Porque ahora ya Entre que llego y todo Ya ha salido El pichacoja Va directo a la pizza Me siento mareado Esta vez me he pasado con la salsa picante Mierda que no se entere No debo ser Debo si haber sido yo Por suerte no fui yo Por suerte ha sido todo Vale Bici ¿Qué es lo nuevo verdad? Bueno Ya sabes lo que dicen Al barbero hay que darle siempre la razón Por el bien de tu cuello Va va Mierda podría haber sido yo Ya se dirige a la barbería Que bien a cortarse el pelo Eh, ¿qué pasa aquí? Sí Así es como nos... No eres de los habladores, ¿eh? ¿Sabes cuál es tu función? Bueno Eso me gusta No eres de los habladores, ¿eh? ¿Sabes cuál es tu función? Bueno Eso me gusta Hay tanta forma de hacerlas Y lo hemos hecho perfecto, tío Madre mía Sirvo para este juego, ¿eh? Aunque bueno Ha habido una muerte Ha habido una baja civil Pero... 184.000 puntos, ¿sabes? O sea... Ha sido súper buena, tío Mañana se viene misión Muy interesante, ¿eh? Mañana Será corta, os advierto Si no mal me acuerdo La misión de mañana es corta Pero muy interesante Porque va a ser en el desierto Y tendremos... Nos van a dejar tomar una decisión Así es que si os está molando Este Hitman Absolution Dejad un buen like Subtítos nuevos A apoyar la serie Para que sigan habiendo series como este Nos vemos mañana con más Agente 47